7. El marido de la infanta Cristina cancela su viaje a Suiza para acompañar a su hijo al hospital en Barcelona. La reina emérita visita a su hija menor para que no esté sola. 8. El pasado fin de semana fue movidito para Iñaki Urdangarín. Recibió la visita de la infanta Elena en Vitoria antes de que su cuñada partiera el domingo hacia Emiratos Árabes para visitar a su padre. Esta vez lo hacía sola porque su hermana, la infanta Cristina, esperaba que su marido viajara a Ginebra. 9. Pero hubo un cambio de planes de última hora y el cuñado del rey viajó a Barcelona, donde acompañó a su hijo al hospital. No ha sido nada grave pero su padre prefirió estar con él, nos cuentan desde su entorno, que prefieren no ser. 10. La noticia saltaba el miércoles cuando una tuitera llamada Hello City decía haber visto al marido de la infanta Cristina en la capital catalana, un tuit en el que citaba a una revista y a varios periodistas del corazón. 11. Reporteros que la conocen y usan sus informaciones porque «no suele fallar», nos dicen. 11. Rápida, la periodosta y escritora Pilar Eire confirmaba la noticia y la publicaba en exclusiva. 11. Así que desde Vanitatis preguntamos al entorno de Urdangarín, las mismas personas que nos habían dicho que tenía previsto viajar a Ginebra. 11. Sí, en esta familia siempre se cambian los planes a última hora, y esta vez así ha sido. 12. Iñaki y Cristina decidieron que él fuera a Barcelona para estar con su hijo y canceló. 13. También lo hemos confirmado con una fuente interna del centro hospitalario Tecnon, quien nos dice que salieron hacia las 10,15 de la mañana, en coche, acompañados de dos escoltas, los que van siempre con el ex-duque. 14. Así la infanta Cristina se quedaba sola, sin viajar a Emiratos para ver a su padre y sin la visita de su marido. 15. Es por este motivo que la reina Sofía decidió también mover ficha. 15. Siempre ha sido el gran apoyo de su segunda hija y lo ha vuelto a demostrar. 16. De viaje en Grecia, la reina emérita se subía a un avión este miércoles en Atenas rumbo a Suiza, según adelantó la presencia de Urdangarín en Barcelona no es extraña, al contrario, suele viajar a la ciudad de forma habitual. 16. Es su ciudad donde creció, donde formó una familia y donde vive su hijo Pablo, además de su hermana mayor, Ana. 17. La casa de Pablo, situada en el barrio de Pedralbes, estaba estos días cerrada acá alicanto, con paparazzi merodeando en busca del ex-duque. 19. Nadie lo había visto, ni los vecinos ni los fotógrafos, y eso tiene una explicación. 20. La casa de Pablo